forma. No se puede humillar así al pueblo saharaui y al conjunto de todos los españoles que durante muchos años le hemos transmitido el cariño a ese pueblo saharaui. Usted sabe que ha actuado mal, que ha actuado con nocturnidad, alevosía y que se ha sabido porque así lo ha querido el rey de Marruecos, desde luego no por su voluntad. Y eso es de una gravedad tremenda. Y claro, estamos muy contentos de estar en Europa porque formamos parte de esos principios del humanismo. De esos principios del humanismo, por cierto, se ha olvidado el apellido cristiano, pero bueno, no voy a entrar ahí, del humanismo que usted ahora se quiere cargar en la educación. O sea, no quieren que los alumnos sepan qué fue la Revolución Francesa, no quieren cómo se ha llegado a esta Europa, pero ponen valor los principios del humanismo. No se puede hacer tanta demagogia con estas cuestiones. Y luego están las medidas. Se tenían que haber hecho mucho antes. Había medios para hacerlo, había medios económicos y, sobre todo, había competencias en España. Y aquí no se ha querido hacer. Y se han anunciado que se hace con todo. Se anuncian hace dos meses que algo se va a hacer. Luego se lanza algún globo sonda. Luego se rectifica. Se vuelve a anunciar. Se va a Europa. Se hace el número que se hace en Europa. Luego se viene aquí. Se entera todo el mundo por la prensa, incluidos sus socios. Y a partir de ahí, una vez que se aprueben, ya veremos si en algún momento esas medidas llegan al conjunto de los españoles. Que esa es la otra parte. Que es que aquí se anuncian muchas cosas que luego no llegan. Que estamos hablando de una inflación casi del 10%. Que es que yo entiendo que cuando no se llena, no se va directamente a llenar el depósito de queroseno del Falcon o no se hace la compra, no se sabe lo que está pasando en la calle. Pero a la gente no le está llegando. Que la gente ha perdido mucho poder adquisitivo. Y no se están tomando medidas. Y las que se toman, hoy nos ha contado el señor Echenique que es gracias a Podemos. Porque ha dicho, gracias a que estamos nosotros se han tomado esta, 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 todas. Entonces, tendremos razón en eso que pensamos, que por parte del Gobierno no se pensaba hacer nada. Más vale que el señor Echenique nos ha dicho que ya estaban ellos para poder tomar todas esas medidas. En definitiva, aquí no se está buscando soluciones.